Un destacado francotirador está siendo atormentado por sus propios pensamientos y decide jubilarse. Pero la agencia gubernamental para la que trabaja no lo dejará partir sin antes tenderle una trampa. Un gran error que les hará desear no haber traicionado al asesino más mortífero del mundo. A bordo de un tren Val en la capital de Bélgica se encuentra Marino. Un joven que trabaja como observador vigila a un anciano que es custodiado por sus guardaespaldas, pues su compañero tiene la tarea de asesinarlo. Este compañero es Henry, quien se prepara con su poderoso rifle para ejecutar su misión. Calcula la distancia y la velocidad del tren mientras espera el momento preciso para disparar y así dar justo en el blanco. Su compañero celebra la hazaña, pues no cualquiera es capaz de atinar a un objetivo que está a bordo de un tren en movimiento. Pero el sujeto no alardea, pues sabe que lo que hace no está bien. Más tarde, el francotirador se reúne con Patterson, su superior, para hablar sobre su retiro, pues piensa que por su edad se está volviendo menos eficiente. En su última misión, debió atinar a la cabeza de su objetivo, pero por alguna razón solo alcanzó a darle en el cuello. Su superior, quien además es su amigo, parece no estar de acuerdo porque siente que se desperdiciará su gran talento. En un muelle de la ciudad, el francotirador se dirige a la casilla de alquiler de botes, donde nota que han cambiado al gerente anterior y, en su lugar, está una linda chica llamada Dani. No le da mayor importancia y alquila un bote, pues un viejo amigo lo invitó a su yate. En el medio del mar se encuentra con Jack, quien en realidad tiene el propósito de advertirle sobre un gran peligro. Resulta que el anciano al que asesinó, en realidad, era un biólogo molecular ruso y no un terrorista como le habían dicho. No saben exactamente qué está tramando la agencia, pero de lo que sí están seguros es de que Henry corre peligro. Mientras conversan, dos personas monitorean sus movimientos y espían la conversación. Estos son Clay Varys, jefe de operaciones encubiertas Géminis, y Janet Lassiter, directora de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Aunque su amigo lleva un tiempo jubilado, Henry es consciente de que se ha puesto en riesgo al reunirse con él, aún más al compartir esta información que, de hecho, es confidencial. Entonces, le pide a su amigo que lo reúna con su informante para saber más detalles sobre la especie de complot que han armado en su contra. Y es esto lo que termina de ponerlos en la mira de Varys. Finalmente, estos buenos amigos se despiden y continúan su camino. Al escuchar las intenciones de Barry en contra de Henry, la directora de la DIA intenta convencerlo de que ella es quien se ocupará de solucionar el problema, pues sabe que filtrar información, aunque sea entre los miembros jubilados de la organización, no está permitido. Pero el sujeto la manipula al culparla del fracaso de la operación secreta de Géminis, si ella no se ocupa inmediatamente de Henry. De regreso al muelle, Henry encara a Danny, pues sospecha que ella trabaja para Patterson. A pesar de que la chica se mantiene en su personaje, él consigue desenmascararla y, en una cita, descubren que ambos se llevan muy bien. Esta misma noche, asesinan a Jack en su yate, mientras Henry sueña con un traumático momento de su pasado. Se despierta abruptamente, pues su instinto le indica que debe prepararse ante un posible ataque. Como no logra comunicarse con Jack, decide llamar a Mario para advertirle del peligro. Pero el chico se mantiene incrédulo, restandole importancia a su angustia. De pronto, Henry simplemente deja de escucharlo, siendo seguro que le han quitado la vida. Luego, el francotirador sorprende a Danny y le advierte que han ido tras él, y, seguramente, también tras ella por haberse involucrado. Mientras se preparan para huir, un soldado somete a la chica con la orden de sacarle toda la información. Sin embargo, el encuentro da un giro inesperado, siendo ella quien hace hablar al intruso. Cuando Henry llega a Danny, ya ha descubierto quién ha dado la orden de eliminarlos, anunciándole que ha sido Lassiter, la directora de la agencia. Ahora, deben huir, dejando atrás todos los lazos que los unen a su antigua vida. A pesar de los esfuerzos de la directora por capturar a Henry, el jefe de Géminis se muestra inconforme, pues, explica que está cansado de los soldados comunes, que mientras son jóvenes, acatan cualquier orden sin chistar. Pero cuando alcanzan una edad adulta, meditan y reflexionan, dudando de las decisiones de sus superiores. Es por esta razón que mantiene firme su principio de crear una nueva raza de soldados. La directora está en contra de los ideales de Varys, pero el experimento de Géminis no necesita de su aprobación. Además, Varys está seguro de que a los superiores sí les interesará su producto. Solo tiene que hacer parecer que Henry murió a manos de los rusos, y así darle un funeral respetable para rendirle el honor que merece. Sin embargo, la directora no puede evitar sentirse mal, pero ya ha confirmado que no puede oponerse. En una playa desolada, Henry y Danny conversan sobre la cruel traición de su organización. Cuando escuchan un aeroplano acercarse, es Baron, otro viejo amigo del francotirador. Anunciar la muerte de su antiguo compañero Jack explica lo grave que es el problema, por lo que buscan un lugar seguro para descansar. En un edificio abandonado, Henry llama a Patterson para preguntarle por qué han tomado represalias en su contra. Entonces, confirma que lo han engañado para asesinar a un inocente, el científico a bordo del tren. Su antiguo jefe trata de advertirle que ese asunto se escapa de sus manos, pues la organización que está tras él es Géminis, no la DEIA. Una forma común de lavarse las manos, si me preguntan. En casa de Baron, Henry le relata a la chica una terrible experiencia que vivió bajo el mando de Barris, donde lo obligaron a ahogarse para reanimarlo. Una prueba que marcaría su inicio en esa radical organización. Más tarde, mientras descansan, el francotirador vuelve a percibir que alguien lo acecha. Puede notar cómo desde afuera alguien lo ha estado observando, por lo que busca a la chica para irse lejos de ahí. Aunque, por caminos separados, pues, está claro que el objetivo es él. Antes de irse, Henry le pide a Baron que cuide de la chica. Y este se sorprende, pues, no entiende cómo han logrado encontrarlos. El sujeto recorre las calles mientras intenta esquivar las balas de su enemigo. Saca su rifle y cuando lo tiene justo en la mira, duda, descuido, que su enemigo aprovecha para atacarlo. Junto a unas escaleras, ambos intercambian unas cuantas palabras y Henry lanza una granada para distraer a su enemigo. Pero el chico es más ágil que él. Entonces, el francotirador toma una moto prestada y acelera con el propósito de darle un poco más de tiempo a sus pensamientos de tomar la decisión si debe matar o no al jovencito. Ambos inician una carrera en motocicleta por las angostas calles de esa ciudad. Danny y Baron notan que Henry está en problemas, por lo que se apresuran a respaldarlo. Mientras tanto, el chico que parece ser la versión joven de Henry se esfuerza incansablemente en golpearlo con su motocicleta para derribarlo y, aunque no lo parezca, le está resultando bastante difícil conseguirlo. Afortunadamente, llegan varias patrullas policiales que ahuyentan al chico y detienen a Henry para llevarlo a la estación de policía. Danny toma la gorra del chico y luego usa su rango en la DIA para sacar a su amigo de prisión. Alejados de la ciudad, Henry les menciona a sus amigos la verdadera razón por la que intuye que están tras él. No se debe a su jubilación como todos creían, sino por la información confidencial que Jack le compartió. Entonces, le expresa que Yuri, el informante de su difunto amigo, necesita saber lo que está pasando y, por este motivo, debe ir a Budapest. Buda hace los preparativos para emprender el viaje y, en el camino, mientras Danny trata las heridas de Henry, le pregunta si notó algo extraño en su agresor, pues es evidente el gran parecido entre ambos, pero el sujeto prefiere ignorar ese detalle, aunque sí le causa mucha incertidumbre. En otro lugar, el chico se encuentra curando sus propias heridas cuando un sujeto lo interrumpe. Es el jefe de Géminis quien resulta ser su padre. Es Varys quien lo ha criado desde que era un bebé, dándole el nombre de Junior. Junior le confiesa toda la angustia que padeció al enfrentarse a Henry, pues cada vez que intentaba atacarlo, éste lo esquivaba como si pudiera leer sus pensamientos. Sin embargo, su padre le explica que ese sentimiento que experimentó es el miedo, y que no debe ignorarlo, sino atesorarlo, pues el temor es lo que nos mantiene con vida. A la mañana siguiente, en un simulacro de guerra, varios soldados de Géminis demuestran su destreza y habilidad. Entonces, aparece Varys para darle los últimos detalles a su hijo sobre la misión en Budapest, alardeando sobre lo disciplinados que son estos soldados de la categoría élite, insinuándole que debe aprender algo de ellos, como el hecho de obedecer sin chistar cuando se le ordena dispararle a alguien. En Budapest, Danny se reúne con una amiga para pedirle que analice una prueba de ADN entre las muestras que tomó de Henry y Junior, sobornándola para que se las entregue en un par de horas. Para cuando el trío se vuelve a juntar, ella ya ha resuelto la gran incógnita de por qué el chico se parece tanto a Henry. Afortunadamente, no es su hijo, aunque extrañamente se trata de una copia de él con un 100% de similitud. Henry está consternado porque no entiende qué sentido tiene clonarlo, pero la chica es consciente de que se debe a su gran habilidad como francotirador. En un balneario privado, Henry se encuentra con Yuri para compartir información y aclarar ciertas dudas. El informante de origen ruso no se asombra por su tragedia, pues este tipo de incidentes, en el que tu propio gobierno te traiciona, después de servirle fielmente, es bastante común en su país. De lo único que se sorprende es de lo susceptible que pueden llegar a ser los americanos. Luego, le advierte que la única razón por la que él no ha acabado con su vida es porque tienen un enemigo en común. Y este es Varys. El jefe de Géminis desechó al Dr. Dormov después de haberlo usado y esto enfureció a los rusos, quienes no tardaron en descubrirlo. El proyecto secreto se basa en clonar a un sujeto de pruebas conocido como la Oveja Donnie, cuyo ADN es el único con el que se ha experimentado. Además de esto, Yuri sabe que Junior ha sido criado por Varys como su propio hijo, con el propósito de convertirlo en una máquina asesina. Pero eso no es todo. El informante le revela que hay algo más detrás fondo, como graves avances en la modificación de su ADN, y una producción en masa de sus clones, pues Varys desea crear soldados que sean más rentables que él, carentes de sentido común y de conciencia. El francotirador ahora puede comprender con qué está lidiando. Pero si Varys es tan peligroso, ¿por qué los rusos simplemente no explotan su laboratorio y lo eliminan? Entonces, Yuri le afirma que ese es exactamente su papel en esta guerra. Su trabajo es eliminar al jefe de Géminis. Más tarde, Henry le comenta a sus amigos todo lo que ha descubierto, por lo que Danny le sugiere que converse con el chico civilizadamente para transmitirle los riesgos que conlleva la ejecución del proyecto secreto. Baron y él no están de acuerdos con ella, pero los métodos de una chica siempre resultan mejor que la improvisación de los chicos, o así dicen. Es por esta razón que deciden hostigar a la directora de la DIA para que reúna a Junior con Henry. Antes del encuentro, Henry coquetea con la chica, asegurando que el chico no la lastimará porque lo más probable es que comparta los mismos gustos que él. En pocas palabras, le ha dicho que le gusta, aunque luego trata de contradecirse a sí mismo. Finalmente, el sujeto entrega a su amiga con el propósito de que Junior la lleve a la agencia y éste le pide que se desnude para comprobar que no lleva ningún arma encima. Tal parece que su versión adulta sea equivocado, pues al chico no le gustan las mujeres mayores, lo que ofende de cierta forma a Danny. Después de registrarla, le pide que marque el número de Henry para comunicarle que tiene solo 12 minutos para entregarse o le quitará la vida a la chica. De camino a unas catacumbas subterráneas, la chica trata de persuadir sutilmente al joven para que dude de las órdenes de su padre, quien le ha dicho que Henry debe morir porque ha perdido la razón. El sonido de una explosión los interrumpe, por lo que el chico corre hasta una de sus trampas, pero es él quien termina desarmado. Es apuntado por Henry, quien amablemente le pide que se levante. Luego, libera a su amiga para confesarle a su clon que preferiría no matarlo y comparte varias cosas que posiblemente tienen en común. E incluso le menciona varias costumbres de su padre y pasatiempos que pudo haberle enseñado mientras los educaba o lo instruía como soldado. Entonces, reflexiona sobre la asquerosa razón por la que Varys tuvo que enviarlo justamente a él a asesinarlo. Una prueba de fuego. Algo muy común en este tipo de organizaciones. Luego, termina por quebrar el cascarón del chico al recordarle algunos anhelos o sueños que nunca podrá cumplir. Y lo despreciable que es que te valoren por ser un excelente arma. Esto último hace enojar tanto al chico que comienza a luchar con Henry por hablar tan mal de su padre. Cuando Henry está a punto de ser asfixiado, su amiga interviene para tratar de ayudarlo, pero recibe una fuerte patada en la cara. No tiene más opción que herir al chico. Aunque su compañero le insiste que no lo haga, pues piensa que es demasiado joven para morir, aunque no demasiado como para darle una buena paliza. De pronto, ambos caen sobre un pozo de agua donde el chico intenta ahogar a Henry, pero Danny no se lo permite al dispararle en un hombro. Sin embargo, el francotirador no deja de preocuparse por el estado de Junior, algo que comienza a agotar a su compañera. En la base de Géminis, Varys cuestiona a su hijo por lo difícil que se le ha hecho eliminar a Henry. Pero Junior encara a su padre para que le confiese toda la verdad, pues no entiende por qué tuvo que enviarlo justamente a él en busca de Henry. Su padre le explica que Henry representa su oscuridad y por eso él debe enfrentarlo. Pero el chico comienza a creer que su única oscuridad es su propio padre. Varys se enfurece por la fragilidad de su hijo, olvidando que es solo un chico al que le duele que su padre lo haya engañado de esa forma y que sufre al pensar que toda su vida ha sido una mentira, incluyendo todo el amor que su padre le profesó. Entonces, el sujeto lo abraza tratando de consolarlo, demostrando que tal vez el sentimiento sí es real. En una desolada pista de aterrizaje, llega el trío y Henry es impactado por un perdigón que le provoca una grave reacción alérgica. Sus amigos le suplican al chico que le ayude, pero solo se trata de otra prueba por parte de Junior para confirmar que Henry también es alérgico al veneno de abeja. A pesar del susto, el francotirador comprende la actitud del chico y no lo culpa, pues sabe que debe estar muy asustado y confundido. Varys los interrumpe para aclarar una duda, pues los sorprende que a donde quiera que vayan, siempre los encuentran. Afortunadamente, Junior tiene la respuesta. Se trata de un dispositivo que fue implantado en el brazo de Henry. Este funciona como un localizador que permite que la agencia lo rastree sin importar donde esté. Después de deshacerse del chip, el grupo emprende un nuevo viaje rumbo a su último objetivo, Varys. Sin embargo, esto no le causa satisfacción a Junior, pues, aunque sabe que es una persona despiadada, sigue siendo su padre. Henry trata de consolarlo, mencionando que podrá ser libre de forjar su propio futuro y salvar a miles de versiones similares a él que serían usados como armas. Entonces, el chico recibe una llamada de su padre, quien le advierte que debe alejarse de Henry. Y en cuestión de segundos, aparece un grupo de soldados de élite que envían un proyectil hasta su coche. Desafortunadamente, Baron no consigue bajar siendo envuelto por las llamas. Ninguno de ellos puede creer que su amigo haya muerto y, por primera vez, el chico entra en pánico, huyendo como un cobarde. Sobre una azotea, encuentra a su padre y trata de persuadirlo para que deje en paz al francotirador, porque siente que no se merece morir de esa forma después de haber sacrificado toda su vida por el trabajo. Por otro lado, Henry y Danny son atacados por múltiples ametralladores. Esto no los intimida, pues están acostumbrados a este tipo de enfrentamientos. Avanzan en paso lento pero firme, mientras Junior pelea con su padre y... Este lo reprende mencionando que tal vez hubiera sido mejor clonarse a sí mismo, menospreciando al pobre chico. De pronto, Danny es herido en una pierna, pero no deja de atacar, mientras su compañero la arrastra hasta un lugar seguro. En la azotea, Junior ha conseguido derribar a Varys mientras desprecia su falso papel de padre comprometido. Pero este no se arrepiente. Por el contrario, insista en que lo mate solo porque está seguro de que su hijo no es capaz de hacerlo. Aunque el chico lo deja inconsciente, comete el gravísimo error de dejarlo libre. Henry se disculpa con su amiga por haberla metido en todo este embrollo. Pero ella no lo culpa. Más bien, lo anima a seguir luchando. De vuelta a la azotea, un soldado encapuchado observa a Varys, pues está a la espera de alguna orden. Después de recibir la señal, el sujeto se marcha en busca del francotirador, escalando edificios y saltando tejados con una increíble facilidad. Finalmente los intercepta y, aunque es alcanzado por las llamas, sigue de pie sin mayor problema, como si no fuera humano. Junior tiene que disparar varias veces para conseguir derribarlo y, al quitarle el casco, descubre que se trata de otro clon, pero uno al que le han arrebatado la capacidad de pensar y sentir. Entonces aparece el villano de esa historia, señalando a Henry como el culpable de todo este asunto, por haber desarrollado semejante habilidad que ningún otro a su alrededor aprendió. Después de haber pasado tantos traumas en batalla y tener que volver con los cuerpos de sus amigos dentro de cajas, ¿por qué desaprovechar la oportunidad de utilizar sus clones como un arma? Es claro que Varys se ha obsesionado con Henry, justificando su abominable plan con la idea de proteger a su país. Ahora, Junior puede ser testigo de la mente retorcida de su padre, por lo que se prepara para quitarle la vida. Sin embargo, Henry lo detiene advirtiéndole que no le corresponde a él hacerlo, pues, sin importar sus desacuerdos, ese villano es su padre. Asesinar a un ser querido puede quebrarte por dentro y eso no puede repararse. A pesar de esta gran reflexión, como si fuera menos traumático, el francotirador le quita la vida al villano frente a los ojos de su hijo, siendo imposible para el chico derramar algunas lágrimas. Henry se reúne nuevamente con Patterson, quien le anuncia que el laboratorio ha sido desmantelado y Junior podrá vivir la vida que él mismo desee. Seis meses después, Henry se reúne con Danny en una universidad. Como siempre, la chica sabe cómo hacer hablar a su amigo sobre asuntos personales hasta que se topan con Junior y ambos tratan de aconsejarlo, pero al final comprenden que el chico debe cometer sus mismos errores. Entonces, Henry menciona la frase que todo padre ejemplar les recita a sus hijos. Si tú estás bien, yo estoy bien. A pesar de no ser un niño, Junior siempre necesitará de un buen consejo y aún más de una palabra de aliento que le anime a seguir adelante.